Amigos que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un gameplay bastante bastante guapo en el nuevo evento de R6 Que la verdad que nos tiramos ayer en directo más de 4 horas jugando y es que es una pasada La verdad que salió una partida con unos suscriptores que fue una auténtica locura y espero que os mole muchísimo Como digo no me voy a entreter más, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Activar el campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal Y por supuesto echarle un vistazo a todos los vídeos que ya he subido antes de este porque la verdad que he subido algunos bastante bastante interesantes Así que nada gente como digo no me entretengo más, espero que os mole muchísimo el gameplay La verdad que a mi me gusta mucho, fue literal la última partida del directo y moló bastante como quedó Así que nada espero que os mole muchísimo, dejad un like como digo seguidme en Instagram, seguidme en TikTok que lo tenéis abajo en la descripción Y ahora sé que sí, os dejo con el gameplay, vamos allá Vamos a ver chavales, voy a hacer un discurso, vale Aquí, ¿qué somos? ¿Ganadores o perdedores? Perdedores, ganadores Vale, pues vamos a ganar esta partida Yo me voy a ir a cenar, me voy a ir a ducharme, me voy a ir a hacer una paja, vale Entonces quiero ganar esta partida Y la vamos a ganar Creo que no me han escuchado absolutamente nada No me habéis escuchado absolutamente nada de lo que he dicho, ¿verdad? No, se te ha escuchado nada Perfecto Se te ha cortado el micro Perfecto Bueno chavales, vamos a ganar por favor Vamos a ganar por favor Vamos a ganar Vamos a ganar chavales por favor Va chavales por favor Va chavales por respeto ya, por no querer humillar a los otros, por respeto ya Se te ha faltado respeto Sí, 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 va chavales, va Va, 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 chavales, va Eh, chavales, puxamos, 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 bueno, pues no puxamos más Vale, ¿dónde queréis hacer? Eh, ¿dónde queréis puxar? Yo voy con vosotros Bueno No, vosotros guiáis, me guiáis a mí Vale Vamos a limpiar todo bien Vamos a entrar bien Vamos a... Buena Venga, perfecto Poco a poco, chavales, va Poco a poco Poco a poco, chavales, va Venirte conmigo, venirte conmigo Poco a poco Muerto chavales Venga, si está ahí con el sorbatas esta gente Va, tranquilidad, chavales Va, va, tranquilidad Va, 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 todos juntos, va, va Todos juntos, todos juntos Todos pa' arriba En amarillas, en amarillas Detrás, detrás, va, va, va Nos giramos, nos giramos, nos giramos Nadia Nada, 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 nada Va, chavales, chavales Todos juntos, todos juntos, chavales Todos juntos, todos juntos Amarilla, amarilla gente Amarilla gente Amarilla gente Sofía, no te motives Sofía, no te motives Vale, aguantamos, aguantamos, aguantamos Vale Vamos a romper el de visa Ojo caracol Ojo caracol Bueno, eso es ¿Habéis visto? Vale Buena, 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 chavales Buena, 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 buena Agantamos, agantamos Vale, vamos pa' visa Vamos pa' office, perdón Vale, ahora pa' caracol Chavales, nos damos la vuelta Atrás, 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 atrás Atrás Bueno, chavales ¿Lo veis? Venga, así se gana Va, chavales Va, va, va Energía, chavales Va, energía, chavales Va, va, va Partido, partido Va, chavales Va, va, va Va, chavales Vale, ahora Voy a contar la táctica Con la que vamos a ganar Esta ronda, ¿vale? Ok Jem Jem, ok Jem Jem No problema, freno Ok You, you go with me Ok, Jem Ok, Jem I save I save your life Ok, Jem You Come here with me Jem, ok I save your life, Jem Come here Vale Perfecto Vale, chavales Necesito que vayáis conmigo, ¿vale? Necesito que vayáis conmigo Vale, necesito que vayáis conmigo Necesito que vengáis conmigo Nos vamos a quedar Venis conmigo Eh, men Come here with me, ¿ok? Eh, come here with me, men Come here with me, men Ok Come here with me Ok Nos vamos a, nos vamos a quedar Todos aquí Todos aquí Y en el momento que escuchemos algo Ya sea en piano o en cualquier cosa Eh, hacemos eso Snorlax Vente conmigo Va No, no, no rompes nada, Vulcan Va En el momento que escuchemos algo Avanzamos como titanes, ¿vale? De mi aviso De mi aviso Ok Jem Jem Call here with me, ¿ok, Jem? I save your motherfucking life, ¿ok, Jem? Ok Ok Vale Va No, no, pero no piques No piques, Vulcan No piques Ah, nos han visto Nos movemos Nos movemos With me, with me Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad No vado para office Nos vado para office todos Vale, vale, vale Y nos quedamos campeando el este Literalmente nos quedamos Vale Vale, vale No, 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 no Tranquilidad, tranquilidad Jem, 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 Jem Please, please, Jem No, don't run Don't run Don't run, Jem Play safe, guys Pero, pero, pero Por Dios Por Dios Por Dios Avanzamos, chavales, va Pero Snorlax, por favor Estoy cubierto en la espalda Voy a abrir la espalda ¿Qué, pobre? ¿Qué, por la espalda, qué? Avanzamos Ok, pliche Ok, veis Pliche Cuidado, eh, Pablo No te preocupes Tú conmigo Una muerta No problem, no problem, guys No problem Cajear, cajear, guys Cajear, guys Cajear, guys Wilhelm, conmigo, coño Que aquí no nos saca ni Dios No nos saca ni Dios Jem Jem, come here, Jem Come here I saved your motherfucking life Ok, no problem, my friend No problem Ok, with me Nice, guys Nice No, 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 no job No job No, no, no Playtime Playtime El power Eh, entra Vale, el otro en la ventana El otro malísimo Playtime, guys Playtime Playtime, guys Playtime Nego Nego, coño Te quiero quedar que esto, coño Lo ves Así se gana una partida Ok, Jem Jem Can't hear with me, ok Can't hear with me I saved your motherfucking life Ok Eh, repeat me Yes No Jem Repeat me Yes, Pablo Jem Lepis Me Motherfucker Vale Escúchame 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 Vamos juntos Vamos juntos Vamos a ver Hemos pujado antes el principal Ahora Lo que vas a pujear va a ser Depende de donde estén Vas a pujear Eh Vas a pujear O garaje O bicha Vale Depende de donde estén Perfecto Perfecto Vale, están arriba Ok, Jem Jem Go cara Ok, Jem Go with me Respound Respound With me Jem Vale No, gasolinera Responder por gasolinera Conmigo todos Absolutamente conmigo todos Vamos bien La cosa es ir juntos Si vamos juntos Ganamos Si no perdemos No, no Seguirme 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 Por favor Y por Dios Y por la voz amarilla Ok Ok Zafia Es lo que te digo Vale Abre aquí Ok Ok Vale Ojo amarilla De hecho no Mira Aquí Ojo aquí Porque van a venir Ojo porque vienen Acabamos de llamar a los lobos Acabamos de llamar a las bestias Ahí va uno Muerto Buena Aguantar que vienen Aguantar que vienen Ojo amarillas No me puse ese agresivo Uno arriba Vale Conmigo todos Conmigo todos Canjiar with me Canjiar with me Guys Vale 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 Oh, madre mía, Pablo. Go! Ya te siento muy tranquilo, Pablo. Game! Thank you! Game! Game! Thank you for the game, guys! Thank you for the game! I love you, motherfucker! I love you! Thank you! Grande, chavales. Pues yo me piro, ¿vale? Os amo. Chao, 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 chao. Nos vemos. Me piro a cenar. Chao, Pablo. Venga, nos vemos. Gente! La madre que me parió, ¿eh?